Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Hernández y hoy te voy a explicar qué es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de los Particulares y cómo te podíamos ayudar aquí en Quanti a resolver las dudas que tengas. Para fines de este video, vamos a tratar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de los Particulares como la Ley Federal, ya que pues obviamente su nombre está bastante largo. Muy bien, lo primero que debemos de tener en cuenta para entender esta ley es que esta ley solamente aplica para empresas del sector privado. Privado. Esto quiere decir que si tú eres dueño de una organización o una empresa, esta información te interesa. Obviamente, pues no aplica para empresas del gobierno ni derivados, ¿verdad? La segunda cosa que debemos de tener en cuenta es que en esta ley afectan o participan dos personas muy importantes. La primera es el responsable. Esa persona básicamente es un empleado de la organización que nos va a responder a las preguntas de qué y para qué de nuestros datos personales. Pero ahorita explico bien esto. La segunda persona que participa en esta esquemita es el titular. Esta persona eres tú, el dueño de los datos, de los datos personales. Para poder entender todo esto y cómo es que se va relacionando, empecemos con un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que la empresa privada de la que estamos hablando es un banco. Y que a nosotros nos interesa, como los titulares, hacer un trámite en el banco. Digamos que queremos tramitar una línea crediticia. Para hacer esto, cuando vayamos al banco, nos van a decir Ok, está muy bien. Solamente que necesito cierta información tuya. ¿Información como cuál? No, pues tal vez tu identificación oficial. Tu comprobante de domicilio. Tu curve, etc. Cualquier información relacionada a ti. Porque al final del día, los datos personales son eso. Datos personales. Es información que te identifica a ti. Esta información es tuya porque te identifica a ti como tal. A la par de esto, te podrían o no pedir información sensible. Datos personales sensibles. Si bien para este caso no los vamos a ocupar, cabe mencionar que estos datos son muy importantes porque en las personas equivocadas podrían provocar daños severos muy grandes para los titulares. O sea, para los dueños. Ejemplos de esto, pues muy sencillo. Tu raza, tu preferencia sexual, tu estado de salud actual, etc. Ese tipo de información delicada. Manejémosla como información delicada. Muy bien. Entonces, ahorita tenemos que nosotros somos los dueños de los datos personales, de nuestra información y que nuestro banco nos lo está solicitando para poder hacer el trámite que queremos. Esta información va a parar al responsable, el cual es el que nos está diciendo qué datos, INE, domicilio y CURP, van a necesitar y para qué. Este responsable nos transmite esta información a través de un elemento muy importante llamado aviso de privacidad. Este documento tiene tres cosas muy importantes. La primera es que el responsable nos va a responder a estas preguntas a través del aviso de privacidad. Este aviso de privacidad va a parar a nosotros. Este documento lo has visto muchas veces desde tu computadora en internet e incluso lo has firmado físicamente. Pero tal vez no te has dado cuenta que en este documento vienen cosas muy importantes. La primera es que nos responde el qué. ¿Qué datos personales la organización, en este caso el banco, me está pidiendo a mí para el trámite que estoy haciendo? Aquí lo tenemos. El INE, el domicilio y el CURP. Si hay datos sensibles, también irían ahí. La segunda cosa que tenemos aquí, muy importante, es el para qué. En el aviso de privacidad, si bien viene el qué, qué información me está pidiendo la organización o qué información va a tener de mí y para qué la va a utilizar, qué fines va a hacer, qué va a hacer con esto. Y la tercera cosa y la más importante es que en el aviso de privacidad vienen nuestros derechos. La ley federal se encarga de todo esto, que la empresa tenga un aviso de privacidad, de privacidad, perdón, donde venga todo esto. Pero lo más importante de esto es el punto del derecho, porque la ley federal nos otorga cuatro derechos para poder tener cierto control de nuestra información, la información que le estamos dando al banco. El primero es el derecho de acceso. El segundo es rectificación. Tercero, cancelación. Y el cuarto, oposición. Si bien yo te voy a dejar información aquí abajo para que tú puedas investigar a fondo y puedas leer con el tiempo que tú tengas para poder documentarte bien sobre estos cuatro derechos, sobre un aviso de privacidad, qué es lo que debe tener, datos personales, datos personales sensibles. Ahora te lo estoy explicando de forma general y te voy a decir rápidamente cada uno de estos derechos. El primero es que el derecho de acceso nos va a dar a nosotros el poder, por decirlo de alguna forma, de que una vez que nuestros datos personales lo tiene el banco, en este caso, podamos acceder a ellos en el momento en que nosotros queramos. Ya sea a través del trámite, después, después, en el momento que tú digas, vas a poder acceder a tu información. ¿Para qué? Pues para ver si realmente el banco tiene los datos que te pidió a ti. El INE, el domicilio, el CURB, a lo mejor tiene más, a lo mejor tiene menos. Entonces, tú puedes tener la seguridad de saber qué datos es los que el banco está manejando de ti a través de tu derecho de acceso. El segundo derecho que nos otorga la ley federal es el derecho de rectificación. Y este derecho lo podemos ver como un sinónimo de actualización. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor el día que tú fuiste de hacer el trámite al banco, el que te estaba teniendo se equivocó y en vez de ponerte que tenías 25 años, te puso 50. Es un ejemplo poco exagerado, pero pues puede ser real. Tú con este derecho puedes ejercerlo y si le sabes que, oye, lo que pasa es que no tengo 50 años, yo tengo 25. O a lo mejor algo más real de que te cambiaste de casa, perdón, y pues ahora le vas a decir, ya no tengo este domicilio, ahora vivo en este lugar. Este derecho de rectificación te da el poder de hacer eso. El tercer derecho es el derecho de cancelación. Y este comúnmente se ve reflejado cuando definitivamente le dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, la línea de crédito que me hiciste ya la tengo, ya la utilicé, me sirvió, muchas gracias, pero ya no quiero el servicio. Ya no quiero tener nada que me conecte contigo, quiero abandonarlo. Elimíname ese servicio, por favor. Y también elimíname mis datos personales de tu sistema, pues no los vas a ocupar, ¿para qué si ya cancelamos todo? Entonces, el derecho de cancelación, véanlo como que te elimina los datos personales de la empresa a la que tú tienes relación. Y el último derecho es el de oposición. Este derecho igual se ve reflejado tiempo después de que tienes tu relación en este caso con el banco y te dijeron, oye, ¿sabes qué? Tus datos los vamos a utilizar para esto, para esto, para esto y para esto y para esto. Pero después cambian las políticas después de un año, dos años y te dicen, ah, y los vamos a ocupar para esto también. Tú, con este derecho, pues dices que mira, esto no lo ocupo, no lo quiero, muchas gracias, pero cancelame. Te opones a ese derecho, perdón, te opones a ese servicio y tu derecho de oposición te da este control, esta facilidad. Y ahora ustedes dirán, ok, muy bien, ya entendí más o menos lo que me quisiera tener con la ley federal, mis datos personales, el aviso de privacidad y mis derechos. Pero, pues, ¿a dónde vamos con todo esto? Tengamos en cuenta que esta ley federal puede ser muy pesada o muy severa para las empresas que no se preocupan por la protección de los datos personales de sus clientes, llegando incluso a multas millonarias, pérdida de efectivo. En Quanti te podemos ayudar con la protección de tus datos personales, perdón, los datos personales de tus clientes para que puedas cumplir con esta ley y no te toque una situación como esta. Si te interesa saber cómo Quanti te puede ayudar para resolver este tipo de problemas, y que puedas cumplir con la ley federal, aquí abajo te dejo datos de contacto para ver de qué forma te podemos ayudar. Mi nombre es Horacio Hernández y espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Quanti Simplificamos la tecnología para ti. Gracias. 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 Gracias.